Bueno, esta es la rama del infierno No me suena a mí la vereda Me suena más por aquel... ¿No? ¿Esa es la vereda? Pues no me suena ¿Eh? Pero no me suena al final ¿Eh? Al final no me suena Sí, al final ya hay un doble filo que hay que dejarse caer así Por eso, que no me suena Me acuerdo el perigo diciendo ¡Ay, hay que dejarse caer! Me suena a mí que terminamos por ahí enfrente ¿Cómo van a estas cosas cambian? Yo sé que lo he hecho dos o tres veces O cuatro O cinco o seis Bueno, esta es la rama del infierno Que vamos a cogerla ahora ¡Ay, hay que dejarse caer! ¡Ah, de ver, cogerla! ¡Ay, hay que dejarse caer! ¡Ay, hay que dejarse caer! ¡Ah, de ver! Viene un coche El coche Es el que hemos visto antes Bueno, pues el fósil Es esa piedra de ahí Y se ve desde aquí ¿No lo ves arriba que sale un pitote? Va a ser un fósil ¿Sí? Pues merece la pena, vamos a bajar un poquito Es una mierda el fósil, que tampoco es para tanto Que no me refiero que no se ve, se aprecia hasta el hueco Seguro que encontramos otro por ahí arriba No nos vamos a bajar por ahí, ¿no? Sí, a la tiravera ¿Por ahí? Por ahí, venga, no hay ¿Que no hay? A lo mejor la pareja se ve mejor La sombra